esto es razonamiento de la imagen análisis de la imagen razonamiento abstracto entonces básicamente es si ese sólido se mira desde arriba cuál de las siguientes opciones representa lo que se ve imagínate que tú desde arriba vamos a poner tú desde arriba tienes una linterna y tú ilumina el sólido tú estás buscando la sombra que se ve en el piso básicamente qué pasa y cuál será la sombra que está en el suelo atención a eso que tienes que enfocarte bueno básicamente tienes acá mira tú puedes pensar en esta hilera que está en la misma posición por así decirlo entonces cuántos recuadros acaba de pintar son seis en total son seis recuadros recuadros en total pero observa que tienes tres de este lado y dos del otro lado y en el medio en el del medio que he hecho el del medio lo va a pintar mejor de amarillo mira que el del medio se abre hacia los extremos dos recuadros que en este caso son los verdes dos hacia arriba y dos hacia abajo si ves la sombra en ese caso mira que aquí en la opción c por ejemplo tenemos los dos recuadros verdes hacia arriba hacia abajo tenemos también el que es amarillo y si buscamos los que son el 3 y el 2 mira 3 a la derecha o hacia un lado y 2 hacia el otro lado pero esa condición si te pones a ver también la puede cumplir la opción de mira que la opción a se cae automáticamente ya con ese análisis la opción hace tumba porque porque al final efectivamente aquí tienes tus espacios pero mira que solamente son 5 en total son 6 y en la opción b también tienes apenas 5 espacios 1 2 3 4 5 y son 6 en total mira que con eso ya tumbamos esto qué pena la interrupción la explicación se está poniendo buena pero antes te quiero invitar a que cuando termines este vídeo ingresa a nuestra página web epsilon academy.com y conozcas nuestro nuevo servicio epsilon plus con membresías mensuales que te traen contenido completamente exclusivo clases en vivo más aprendizaje y muchos más beneficios epsilon plus es mucho más que una clase ahora sí te dejo para que sigas aprendiendo sin conocimiento mira que son seis espacios porque es el amarillo más los otros en esa fila completa después decimos bueno que estamos entre la c y la d que vamos a concluir mira que acá voy a pintar entonces el del medio de amarillo vamos a hacer todo el proceso aquí rapidito esto es para que tú entiendas para que te pueda quedar bien claro la explicación pero tú en el examen tú por lógica como vas concluyendo ahora cuál es la diferencia tienes dos recuadros hacia un lado mientras que aquí tienen los dos recuadros hacia el otro hacia dónde deben apuntar los recuadros mira hacia la zona donde están los tres cuadritos o hacia la zona donde están los dos cuadritos te estás dando cuenta que los dos recuadros que va a pintar aquí de morado son básicamente los dos que tienen que ir hacia ese sentido conclución muchachones opción c listo pregunta 1 check epsilon academy lo que aquí aprendes no lo olvidas